Arriba con los brazos, vamos, amo Arriba con los brazos, vamos, amo Por el mundo, en ese segundo La marcha empieza, pa' la puba estalla Por el mundo, en ese segundo La marcha empieza, pa' la puba estalla Por el mundo, en ese segundo Por el mundo, en ese segundo Arriba con los brazos, vamos, amo ¡Atención! ¡Sígueme! ¡Amo! Arriba con los brazos, vamos, amo Arriba con los brazos, vamos, amo Todo el mundo, en ese segundo La marcha empieza, pa' la puba estalla Todo el mundo, en ese segundo La marcha empieza, pa' la puba estalla Atención, amo ¡Gracias! ¡Gracias!